Saludos pilotos virtuales y amantes de la simulación, yo soy Overspeed, bienvenidos a mi canal, en este vídeo vamos a volver a hablar de Flight Simulator Bien, si habéis entrado en este vídeo es porque habéis visto el título, habéis visto la miniatura, no es un clickbait, es la pura realidad Estamos todos hablando del próximo Flight Simulator 2024, muy ilusionados, estamos hablando de los pros y los contras Algunas de las contras son cosas que ya están hablando todo el mundo, yo mismo hablé del, creo que el excesivo precio de alguna de las ediciones más caras No considero que pueda ser caro si te lo montas para comprarte la edición estándar, ya que con esa vas a poder disfrutar muchísimo Y luego añadir aviones de pago, los 4 o 5 que vayas a utilizar, creo que pagar 200 y pico euros por la más cara muchas veces no tiene mucho sentido Pero bueno, hay varias opciones para todo el mundo, ya dije que me parecía que se habían columpiado con el precio Pero hay opciones para que lo disfrute todo el mundo, como el Game Pass o la estándar, que la estándar es un juego normal, un precio normal para un juego normal triple A Y luego ya ir añadiendo cosas No considero que ese sea el problema de Flight Simulator 2024 del que nadie está hablando Creo que es un problema que Flight Simulator tendría que haber solucionado hace años Que hay simuladores que ya lo tienen solucionado y funcionan perfectamente bien desde hace 15 años Como por ejemplo DCS, como por ejemplo el Falcon, como por ejemplo el IL-2 Pero no el IL-2 Great Battle, sino el 1946 O sea, estoy hablando de que hay simuladores de hace 16 años que tienen este problema solucionado Y me estoy refiriendo a los daños estructurales, daños visuales y las deformaciones en el fuselaje del avión Eso es un problema que un simulador que pretende ser la última tecnología como Flight Simulator 2024 No puede tener sin resolver Y era una duda que teníamos todos Oye, por fin vamos a ver los daños visualmente o no Pues todo apunta a que no Y esto para mí es un error gravísimo y no le están dando ninguna importancia Vamos a partir de la base de que vamos a estar aquí como una especie de gran turismo En el que los coches sufren accidentes a 200 km por hora y no se deforman ¿Por qué? No se supone que es un simulador realista Es que no es importante, no, es súper importante Y si seguís en este vídeo lo voy a argumentar con mis opiniones Y voy a aportar el por qué creo que es súper importante No solamente el que se degrade la performance de un avión Sino que además podamos verlo Porque una de las principales causas para evitar un accidente Es poder ver físicamente que hay un elemento del avión que está roto o se está desprendiendo o está dañado Y eso es súper importante, aparte de la inmersión que te va a dar Estaba el otro día al tanto de las últimas noticias Porque quiero traeros la última información Y me encontré con este canal, Aaron Reigns Yo no lo conocía, la verdad es que debe ser bastante famoso Porque tiene 930.000 suscriptores Y creo que es un streamer que se dedica al mundo de la simulación también No suelo ver ese contenido Le pasa a otros creadores de contenido Como por ejemplo Gear Up, también me lo ha dicho O algunos otros creadores Por ejemplo, creo que Revientos también dice que no suele ver vídeos de otros creadores de contenido De lo mismo Y es normal que solamos hacer esto para no, digamos, contaminarnos Para intentar seguir siendo frescos Porque si no, si empiezas a ver vídeos de otros creadores de contenido Es inevitable que aunque sea de una forma no intencional Acabes copiando ciertas cosas que te gustan Oye, qué guay, qué guay ha hecho eso Voy a hacerlo yo en mi vídeo No sé copiar directamente, pero dejes de ser original Entonces, procuro no ver muchos vídeos de otros creadores de contenido Por eso, para poder seguir siendo fresco Y que cada uno tengamos nuestra personalidad Pero claro, en este caso eran vídeos de noticias Y vi que tenía una entrevista con George Newman Que es la cabeza del nuevo Microsoft Flight Simulator Por cierto, aquí voy a flexear un poco La gente de Asobo nos ha ignorado totalmente A todos los creadores de contenido españoles Lo entiendo A fin de cuentas, este hombre tiene 930.000 suscriptores Y yo a día de hoy tengo 56.400 Es ridículo los números que tenemos unos y otros Y encima yo me dedico mi contenido a la hispana Pero me ha hecho cierta gracia Que este vídeo con el creador De el Flight Simulator Con un montón de preguntas súper interesantes Vale, que yo he visto para informarme Con la entrevista real, física Que no es solo que le hayan dado acceso anticipado al juego Sino que el tío va y entrevista al creador De hace dos días tiene 24.000 visitas Y yo que soy un mindundi Que no soy nadie Que soy un tío que habla en su casa de simuladores Y que a la gente le entretiene Con 56.000 suscriptores Tengo 22.000 visitas en el último vídeo Que hablamos del precio del Flight Simulator O sea, tronco Que me estás contando Que este tío tiene al creador y tiene 24.000 Y yo que no soy nadie Tengo 22.000 Y luego nos ignoran completamente A ver, que no tiene que ver Pero me ha hecho cierta gracia ¿No? No sé si es que Aaron tiene demasiado pocas visitas O es que yo tengo más de las que me corresponderían Para mi número de suscriptores Pero lo que es cierto Es que jamás he usado ningún tipo de bots Y eso, pues bueno Creo que también está bien, ¿no? No digo que este los use Pero tío, 24.000 visitas Pero bueno Vamos a reaccionar a la parte más importante Espero que Aaron no me banee el vídeo Voy a intentar pararlo Y voy a intentar ponerle subtítulos Porque solamente voy a ir a la parte Que nos interesa, ¿de acuerdo? Vamos a ir a la parte que nos interesa La reaccionaremos y la comentaremos Bien, vamos allá Físicas de crasheo O sea, a ver si me da la cabeza Físicas de accidentes, ¿vale? O de daños por accidentes Y daño visual Super importante Para empezar No hay modelos del avión dañado ¿Qué es lo que pasa? No es que, bueno No consideramos que sea importante No Cuando vamos a simuladores como DCS No solamente necesitas crear El modelo del avión perfecto Tal cual está en la vida real Sino que necesitas tener Ese modelo de avión En varios estados de daño Y que se pueda romper por varios sitios Eso es dificilísimo Eso es aumentar la carga de trabajo por 10 No solamente hacer Una Cessna 172 Perfecta por fuera Es que tienes que hacerla Con el ala derecha dañada Que se le caiga el alerón izquierdo Que se le pueda dañar la cola Que se le suelten las ruedas Si aterrizan muy fuerte Es lo que te está diciendo aquí Dice, vale Es verdad que no tenemos un efecto de crash Que también es absurdo Tú cuando te chocas en Play Simulator Fade to Black Pantalla negro Y reinicias ¿Por qué no puedo ver mi avión en llamas? Si está guapísimo Eso lo podemos ver en DCS Desde hace 15 años No, es que no es necesario No, es porque es más trabajo Y lo han evitado por eso Pero aquí te dice Vale, pero aterrizas demasiado fuerte Y puedes ver visualmente Que has dañado una rueda O que has hecho un tail strike Y se ha rozado el avión O que se ha desprendido algo Y dice, bueno, bueno, sí Este es el problema Tienen licencia con los fabricantes ¿Qué es lo que pasa? Pasa exactamente con lo de GTA A los fabricantes no les gusta Que se vean sus aviones reventados Ni les vea que se vea su Lamborghini dañado Porque creen que da mala imagen de marca Con lo cual no les dan el permiso Para hacer modelos reventados de sus aviones O sea, el problema son los fabricantes que son completamente imbéciles Y perdonadme que lo sea así Tienen la información Podrían hacerlo ¿Vale? O sea, por un lado son dos cosas Lo que os he dicho Es el triple trabajo para parte de los modeladores Y programarlo Ellos tienen la información Si tú chocas muy fuerte Se va a degradar la performance del avión Pero no te dejan mostrarlo visualmente Lo cual es absurdo Vamos a seguir leyendo Luego seguimos hablando Si es modo carrera Tendrás que pagar por los arreglos Si has aterrizado demasiado fuerte Cuando acabes el vuelo Dirán Has dañado el tren Y tendrás que pagar por repararlo Pero no te dejan mostrarlo No queremos mostrarlo Y dice No creo que hasta cierto punto sea necesario ¿Qué? Es un problema totalmente de las marcas Ya lo he dicho aquí Yo entiendo aquí a George Newman Están en una tesitura Ellos querrían mostrarlo Pero los fabricantes no les dejan Y diréis Bueno, pero no es tan importante Que no es tan importante Mira Los momentos más interesantes que yo he tenido En visiones multijugador Cuando estaba volando en DCS Han sido siempre En la gestión de emergencias Y la gestión de emergencias Te da una inmersión brutal Voy a poner tres ejemplos rápidos Simuladores de la segunda guerra mundial Cuando te impactan Porque eso es cuando más lo vas a notar Te impactan en las alas Con restos de metralla O el flag Te han dañado parte del avión Y el avión deja de comportarse De la manera en la que se comporta normalmente Pero tú visualmente Puedes ver los agujeros en las alas Puedes ver Que te han agujereado el perfil al ar Y por lo cual La sustentación en ese ala Ya no va a ser igual que la otra Ya vuelas de manera simétrica Pero visualmente Ves el ala que está dañada O ves que un alerón se ha desprendido Y puedes verlo físicamente Y entonces ya entiendes Por qué el avión Ya no se comporta de la misma manera Es súper importante Poder ver físicamente Y si no ves el avión O te han dañado la cola Un compañero Que para eso estás volando en multijugador Como hacía la vida real Se puede poner paralelo a ti Inspeccionar tu avión Y decirte los daños que tienes O puedes bajar el tren Y comprobar que una de las ruedas Se ha desprendido ¿Qué rueda? La rueda derecha Y te lo puede decir visualmente Un compañero Si se te pone al lado Para que tú cuando aterrices de emergencia Ya en consecuencia Sepas lo que tienes que hacer Pero si no se ven los daños Te quitan el 90% de la inversión Y es algo súper importante En la gestión de emergencias En supuestamente un simulador De vuelo Que pretende ser realista Este vídeo tiene ya 5 años Y sigue siendo uno de los momentos Que más recuerdo Más increíbles De la historia De mi vida En la simulación Militar virtual Con mis amigos Estaba yo volando Un FK-12 Tomcat El de Hitblur Del EDS Al poco de haberlo salido Detrás tenía un río Que era humano O sea éramos piloto Y río Radar Interceptor Officer Los dos humanos Volvíamos de una misión multijugador Y nos había estallado Un Sidewinder Bueno no era un Sidewinder Era un R-60 Soviético Que es lo mismo que un Sidewinder Una versión similar Un misil de guía infrarroja Que persigue el calor Nos había estallado Por proximidad cerca Y nos había dañado Gran parte del avión Visualmente se podía ver El avión dañado Pero estábamos tratando De ver las emergencias De tratar Había cosas que no funcionábamos Utilizamos la gestión de emergencias Sacamos la checklist Porque no te la sabes de memoria Mientras estábamos volviendo El copiloto me estaba ayudando Empezamos a ver Lo que teníamos que hacer Bajar el tren de emergencia Con un botón que se baja Cuando no tienes hidráulico Y el avión empezaba a vibrar Había Sacaba humo Veías visualmente los agujeros Podías tener un compressor Stalls No sabíamos en cualquier momento Si se iba a apagar el avión Y teníamos que volver al portaaviones No es que pudiésemos aterrizar De emergencia En una pista Que tienes mucho espacio Sino que Teníamos que volver al portaaviones No había plan B Y fijaos Que gozada Os lo voy a poner Simplemente para que lo veáis Voy a subir esto Vamos a aterrizar esto Está petardeando mucho el motor Mira la atención Mira como vibra Aguanta gatito Fijaos como vibra Nos han metido un pepinazo Y aguanta Estamos sacando humo Y fijaos Ese es un petardeo Que mete el motor Pero eso si nos ha podido Todos los sistemas Ya no funcionaba el radar Ni podía bloquear con borset Ni nada Bien, aerofrenos A ver si salen Estoy probando Si sacan No salen los aerofrenos No teníamos hidráulico El aerofreno Sale por debajo De Mac 07 Por eso Iba demasiado rápido Fijaos el sistema Como va moviéndose El HSI Se había roto los giroscopios Del avión Las alas deberían de estar Más replegadas No No, no Esta velocidad ya está No Y ahí está el portaaviones ¿Lo veis ahí? Siempre ves ya Entonces en velocidad de aerofrenos Vamos a dejarlo hasta el final Esto para mí es inmersión Y sí Es un simulador militar Pero ahora os explico En la última parte Que puedes tener parecida En un simulador civil Fijate como petardea el motor ¿Eh? ¿El freno? Fijate como se mueve el HSI O sea, no funciona ¿Negativo? No se despliega el aerofreno O sea que Visualmente se ve que no va ¿Verdad que llevamos sistemas hidráulicos fastidiados? Sí A ver si se frena esto Vamos a bajar el gancho El gancho baja por gravedad Con lo cual baja ¿Has bajado gancho? Sí Pues me da que somos cadáveres Visualmente lo vemos Tiene una baja de gancho de emergencia Joder Sí se baja Pero no lo sabía Porque era muy nuevo el módulo Había salido hace dos semanas Bueno Me está ayudando el río Y me está ayudando el botón derecho Que se gira la palanca ¿Ves? Clash Ya la baja por gravedad Ya no puede volver a subir ¿Ves? Cuando baja de emergencia Baja de esa manera Ves ese que ha soltado las bengalas Es un amigo Que nos está ayudando visualmente Vamos a ver si conseguimos bajar el tren Hay que bajarlo de emergencia también Cuando bajas normalmente Tienes que bajarlo girándolo ¿Está bajando? ¿Qué? ¿Le has dado el de emergencia? No Lo mismo Le das botón derecho Que se gira la palanca ¿Ves? Ya está Clash Lo sacas Entonces lo que haces Es caer por gravedad Ya no puede volver a subir Ok Ahora está bajando Estamos bajando la de emergencia Solo tenemos una oportunidad Falló el motor Y en un portaaviones Con un avión dañado Con los hidráulicos jodidos Vas perdiendo líquido hidráulico Y cada vez se mueven menos las superficies Sí, gracias Lo hemos bajado de emergencia Los que suelen por radio Son otros compañeros El que se oye con radio normal Es el río que está ahí Todavía tenemos combustible A ver Vamos a hacerlo visual Estoy viéndolo Y quiero girar la cabeza con el tracking Para que aganche el gancho Porque si no Si Pero es que no No tenemos flaps ni slabs Sin flash tienes que entrar fuerte Si yo soy O sea que A ver si no ha hecho Estar Y aquí no se podía Porque en operaciones normales Se saca una red Que lo van a meter en DFS Sacas una red Y entonces te cazan dentro de la red En el portaaviones ¿Ves? Este avión de ahí Es humano Pero al meter la red El avión queda destrozado Otro de atrás también vuelve a daño Un pequeño intento Ragnos El panel derecho Tienes una tecla De estas que llevan Ragnos hace mucho Que no me llaman Ragnos Se nota que hace Cinco años de este vídeo O sea hidráulico Contra lo que es la pared Pues ahí tienes un río Que te está ayudando El panel derecho Bueno ahora no que me voy a matar Espérate Luego si hacemos frustrada Si hacemos frustrada Hacía literalmente Tres semanas que había salido El avión Y una emergencia de estas Te pillan bragas Por eso tener un tío detrás Que pueda estar consultando El manual Ayuda mucho Cinco años de esto Lo vuelvo a repetir Que lo intenten ellos Y mientras tanto intentamos Para el segundo de todo 2024 Mientras nosotros damos la vuelta ¿Vale chicos? Hay cosas que tendría que tener ya Ahí os dejo la parte final Solamente teníamos una oportunidad Porque podían fallar los motores En cualquier momento Hasta unos 170 nudos Estamos torcidos No estamos torcidos Que te cagas Bueno ya corregimos Es que no teníamos Los sistemas de navegación funcionando Para el segundo intento Solo tener ILS ni nada Vamos un poco bajo Hay que hacerlo totalmente visual No pierdas con la velocidad Está complicado esto Se mueve que te cagas Porque no responde bien Los hidráulicos Se mueve mucho Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira como se mueve Motor, 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 motor Lo meto, lo meto, lo meto Pero Esto es una de las cosas más increíbles que te pueden pasar en un simulador con más gente cuando gestionas una emergencia así y consigues salir vivo, entre comillas, para contarlo. Y tienes que poder ver físicamente los daños y tienes que poder sentir el humo y cómo vibra el motor y cómo se desprenden las piezas. Entonces que no me diga el Newman que no es necesario porque es que me ha dicho Boeing que no le interesa que se vea dañado su avión. En fin chicos, el tema es más grave de lo que parece porque es verdad que puedes decir no, pero es que puede haber third parties o puede haber compañías de terceros que te hagan un avión como los de A2A que te hacen la Piper Comanche y te lo hagan con sus daños físicos. No, porque por contrato para poder trabajar dentro del entorno de Asobo ya afirmarán que no puede haber ningún avión con daños físicos. Y esto es un problema porque diréis vale pero bueno estás hablando de un simulador antes como DCS que es un simulador de combate. Ya, pero es que en el Fed Simulator 2024 nos han vendido que podremos tener una carrera en el mundo de la aviación entre las cuales está la gestión de antiincendios o los fumigadores de cosechas. Vosotros sabéis la de accidentes que hay en ese entorno. Simplemente el pasar por un cable y que te seccione el tren de aterrizaje porque hay muchos aviones a lo mejor fumigadores, el Wilga o muchos modelos de fumigadores que no tienen tren retráctil y que a lo mejor pillas un cable y te arranca la rueda izquierda del tren trasero. Y tienes que poderlo ver físicamente, ostras, pum, notas un petardazo, no te matas o que te das con una rama y se te secciona parte del ala. Por ejemplo en el F-15, el F-15 tiene un récord, un piloto israelí que aterrizó con un solo ala, impactó contra un F-16, israelí también, el F-16 tuvo que eyectar y el F-15 tiene tanta relación potencia-peso y es tan plano que aplicando muchísima potencia pudo aterrizar de emergencia prácticamente en poscombustión con un solo ala y el tío podía ver físicamente que le faltaba un ala. Eso en Flight Simulator no tenemos ese tipo de cazas, pero por ejemplo eso que puedes seccionar parte de un ala e intentar volver con parte de un ala dañada o que se te rompa un alerón o como ya digo, vamos a tener Busch Plains, son aviones que prácticamente aterrizan en el lecho de un río, entonces no es solamente que podamos ver barro en las ruedas, es que puedas meterle un estacazo al avión y puedas ver físicamente que se te ha desprendido el alerón de la derecha y puedas ver que se ha caído al suelo y hostia, ¿ahora qué hago? y puedas luego incluso repararlo ahí o se me ocurren un montón de mecánicas o que roces justo antes de aterrizar con una rama y se te rompa parte del ala izquierda tengas que corregir a la derecha pero veas físicamente que te falta ese parte del ala. Nos están robando una parte súper importante y es importante que a Sobo lo sepa para que presione también a las marcas y que las marcas no sean tan cagonas con el es que no quiero que mi precioso Boeing Dreamliner se vea dañado. Tío, que es un juego, es un simulador, es un juego, vale, pero es un simulador también que pretende recrear la realidad y nos está ir robando una parte súper importante de la diversión. A nadie le interesa tener aviones perfectos o que cuando te estampes la pantalla se vaya a negro. Que hace ya 15 años que hay otros simuladores que lo están haciendo bien, que son 230 euros en España por la versión coleccionista Deluxe Hyper Motion Destroyer Handemore. ¿Qué? 230 pavos por un simulador que no tiene daños. Sí, sí, si gestionan los daños lo notarás, pero no se ven. Eso para mí es un cero y soy el primer fanboy de Flight Simulator. O sea, que esto me parezca mal, no quiere decir que no lo voy a volar, claro que me va a volar, pero que seas fan de una compañía no quiere decir que seas un talibán de una compañía o de un simulador. Tienes que mostrar las cosas que no te gustan para hacérselo saber y que lo corrijan en futuras iteraciones para que avance. Si eres el típico palmero que todo te parece bien, nunca vamos a avanzar. Yo he criticado cosas de DCS, he criticado cosas de Star Citizen, he criticado cosas de IL-2 y voy a criticar cosas de Flight Simulator. ¿Quiere decir eso que no me gustan? No, me encantan, pero quiero que sea mejor. Creo que este Flight Simulator 2024, si pudiese tener esa historia bien recreada, sería un hito en la historia de la simulación civil. Pero nadie quiere tener aviones irrompibles que se van un face to black y que vas a negro y ya está, no ves los daños físicos. Y no es solamente visual, como ya digo, es para gestionar esa emergencia y poder reaccionar a ella y ver qué es lo que ocurre cuando tienes un agujero en el perfil alar. Y por qué ya la sustentación no es igual en un sitio que en otro y por qué se te baja un ala y el otro no. En fin, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Habéis visto que no es clickbait, es un tema que a mí me preocupa mucho que no lo metan. Pero tendremos que comérnoslo con patatas, pues porque patatas, exactamente. En fin, nos vemos en futuros vídeos. Si no ves, ya sabéis, aquí en este canal seguiremos viendo cosas de Flight Simulator, aunque nos ignoren por ser de habla hispana y no tener tantos suscriptores bots. Pero los que tenemos aquí, que sois vosotros, sois todos reales y me enorgullezco de ello. Así que muchas gracias, suscribíos al canal si no lo estáis, comentad que me interesa mucho. Disculpad si os ha ofendido mi opinión, siempre procuro ser sincero y es la marca de mi canal. Así que muchas gracias por todo y si ya queréis ser los putos amos podéis apoyarme en Patreon, os lo dejo aquí debajo. Hasta luego amigos. Chau.